Bueno mi gente, seguimos con el concierto virtual Para toda esa niña linda de Venezuela les presento mi tema Déjate amar Vamos a la casa Te lo dice Guilty In Producciones papá Es la primera vez que te tengo tan cerca de mí Es como soñar despierto, no puedo ni creerlo, estar junto a mí Sé que aprenderé a quererte Aunque el tiempo me huellas en mi piel Será como mi fantasía Se me escapa la alegría cuando se trata de ti Déjate amar como solo lo puedo hacer Déjame estar un poco más dentro de ti Todo el amor que he guardado es para ti Te lo quiero dar Te lo voy a dar Sé que estarás conmigo Lo descubro en tu forma de mirar Será 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 En mi primavera Será la vida entera Una razón Para vivir Déjate amar como solo lo puedo hacer Déjame estar un poco más dentro de ti Todo el amor que he guardado es para ti Te lo quiero dar Te lo quiero dar Te lo voy a dar Seguimos Para todas esas mujeres bellas de Venezuela Déjate amar Tema de Guillermo Dávila En salsa para ustedes Déjate amar Como solo lo puedo hacer Como solo lo puedo hacer yo Déjate amar Déjate amar Mi niña bonita Yo te lo pido Con todo mi corazón Déjate amar Como solo lo puedo hacer yo Yo quiero amarte Quiero besarte Y acariciarte en mi vida Como lo puedo hacer yo Déjate amar Como solo lo puedo hacer yo Estaba para ti muchachita Querida Y te la canta el tiburón Y quien llegó Álvaro El tiburón salsero Todo este amor Que guardado es para ti Como solo lo puedo hacer yo Será mi primavera Y mi vida entera Amor Como solo lo puedo hacer yo Te daré mi amor Bueno mi gente Ahora sí Dios lo bendiga Quedarse en casa Lavarse las manos Y usar el tapabocas Salir si es necesario Seguimos Su amigo Álvaro Franceschi Amor 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 Gracias por ver el video